Hola, ¿te pueden contarme dónde tocan? ¡De clara! ¡De clara! Escuchemos, escuchemos, chicos, escuchemos que nos están preguntando. ¿De dónde somos? ¿De un asamblea? ¿De dónde? ¿De clara? ¡De clara! Vemos que se están sumando mucho más grandes los estudios de vida. ¡Un pensamiento! ¡Un pensamiento! Este es el tipo del tema de la que se toca, hay una unidad que es como un hijo y para educar a la sociedad. Ni, 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 no sé. Bueno, pensamos, ¿de dónde somos, chicos? ¡De clara! De un espacio cultural y tenemos un tazer de qué? De música y de danzas andinas. ¿Y qué instrumentos tocamos? ¡Talga! ¡Larango! ¡Talga! ¡La guacara! ¡Talga! ¡La una! ¡El circo! ¡Ticco! ¡La guacara! 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 ¿Qué bailamos? ¡De la madera! ¡La guacara! ¡La guacara! ¡De todo! ¡De todo! ¡Arcada de un roco! ¡Sí! ¡No me hacen tanto! ¿Y los instrumentos como ustedes al circo? ¿Cómo lo tocamos? ¿De a uno o de qué forma? ¡De to! ¡De to! ¡De todo! ¡Redorno! ¡No sé! ¡Por todo! ¡No sé! ¡De cenar! ¡No me guste! ¡Un cínculo! ¡No quiero qué ratito! Un encuentro perfecto, como el de hoy, ¿no? Y todos los instrumentos que nosotros tocamos, ¿de dónde pertenecen? De la naturaleza, de la naturaleza. ¿Tienen muchos años o se fueron inventados? ¿Quién lo tocaban? De la naturaleza. ¿Quién lo tocaban? 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 ¿Quién lo tocaban mamás? ¡Mamás! 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 ¡Mamás de naturaleza! ¡Mamás de naturaleza! ¡Mamás de naturaleza! ¡Nosotros cumplimos, no necesitan! ¡Dámelo! ¡Hola! ¡Hola! Podemos contarles si quieren la huizala, ¿no? La huizala es anarquina. Es el fuego, el sol y el... De todos los colores. De la naturaleza y de la naturaleza. Y nosotros, cada cuadradito... Son los colores del arcoísmo. El amarillo era el sol. El marido era el sol. Y fue de la huizala. Y tiene un multicolores. La multicolores. ¡No fue ese fuego! ¡Eso es el y sí! Bueno, tampoco. No es el clima. Tenemos los cuatro espacios del sol. ¿Se acuerdan de aguantillos? Vamos. Y sí, todo el morado. ¡Hola! ¿Sí? ¡Esto no se escucha! ¡Saludemos a los chacos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¡Chau!